¡Suscríbete! y marcador pero yo estaba en el mismo predio que vos pero fuiste a marcador estaba dentro del campo de juego estaba moviendo por el vidrio del auto si estaba no estaba no no se ve y me senté donde estaban los padres mentira estaba sola en otro lugar el auto estaba congelando en el auto jajajaj bueno muy bien Malo hiciste no 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 no